Bueno, pues quería saludarlos para que no me ponen pues soy el Capitán Jairo Garzón, Comandante de la Estación de Bomberos de Chía les damos una cordial bienvenida a esta subcasa nos alegramos muchísimo de tener tantos compañeros el día de hoy aquí en nuestra estación entonces pues un trabajo pues obviamente a ustedes muchísimas gracias pues por la invitación a Parateis sí, Parateis pues la verdad que nuestros agradecimientos pero muy especialmente pues a mis capitales también y a Provence y pues no, invitarlos pues que conocieran nuestra estación que a ver pues al futuro tenemos muchas capacitaciones y yo creo que algo importante es este trabajo que tomo a hacer en equipo porque pues finalmente hemos logrado, la que pudieran estar en alguna parte y es bueno que nos conozcamos entre instituciones y centros importantes como el Bomberos Voluntarios de Bogotá tenemos a Zipaquirá también en la representación de Zipaquirá y Chía y no hay ningún otro cuerpo como el Estado de Dios no, Bogotá, pero los Bomberos Voluntarios de Bogotá está Zipaquirá, Chía no ha llegado a las otras personas pero de verdad sean ustedes bienvenidos a la estación de bomberos Jesús Barrantes y nos va a hacer una recomendación de seguridad pues toda vez que ustedes dieron la escalera de dinero para que vean las rutas de escape donde quedan los baños donde queda y que cuando parte pues el punto de encuentro entonces esperamos que tengamos una jornada excelente el día de hoy nuevamente pues nuestro agradecimiento pues también al lado de todos ustedes que podamos preparar en este tema tan importante y conocer herramientas que están solicitadas como las que traen ustedes muchas gracias gracias muy buenos días para todos nuevamente les dan una cordial bienvenida al Cuerpo de Bomberos de Chía si se llega a presentar algún tema de emergencias por favor se dirigen en la habitación que sigue ahí tenemos el tubo de escape en el costado oriental de la estación van a encontrar una edificación blanca esa es nuestra batería de baños el punto de encuentro está aquí al frente del patio de máquinas cualquier cosa nos vamos a reunir ahí en el punto de encuentro hoy queremos pues ser violaciones pero ante todo pues tenemos un plan de mitigación y de prevención y vamos a tener dos ambulancias por si se nos llega a presentar algo muchas gracias buenos días a todos mi nombre es Daniel Saavedra soy el director comercial de Prodecer gracias a mi capitán Garzón gracias por las instalaciones ASBO permitiéndonos estar acá y pues poder compartir con ustedes esta parte técnica de estas herramientas que queremos que ustedes conozcan que ustedes prueben queremos realmente el objetivo principal de Prodecer es más allá de darles a ustedes la parte técnica y realmente también mezclarla con pues toda la la sabiduría que ustedes tienen en el manejo de esto y que tanto nosotros como ustedes podamos aprender de esto gracias a TFT gracias a Paratech a ambos que son las herramientas que hoy vamos a presentarles a ustedes vamos a tener una jornada teórico práctica ahorita tenemos cuatro horas de teoría de cada una de estas herramientas tres horas me dicen y después vamos a la parte práctica pues que es lo más importante para nosotros para que ustedes realmente puedan usar estas herramientas gracias a todos ustedes gracias por por compartir este momento con nosotros realmente para nosotros entonces es muy importante y nada gracias gracias a absolutamente a todos la logística y pues esperamos que tengamos un un excelente muchas gracias a todos buenos días buenos días buenos días bueno yo creo que todo muchas gracias por su tiempo sacar tiempo de su agenda diaria para escucharnos a nosotros la verdad que lo apreciamos mucho gracias a Paratech por organizar esto mi nombre es Cristian López yo trabajo para TFT y en Colombia Paratech es nuestro distribuidor ya por muchos muchos años y es nuestro digamos que nuestro socio estratégico que agrada nuestros ojos en Colombia a que se dedica TFT nosotros nos dedicamos a la fabricación de equipos de descarga de agentes ya sea de agentes a base de agua ya sea agua o espuma entonces todo lo que es movimiento de agua de un punto A un punto B eso abarca monitores botillas de mano válvulas válvulas cortátiles válvulas que van en camiones de bomberos todo lo que es lo que va al final de la manguera lo fabricamos nosotros nosotros estamos ubicados en Valparaíso Indiana muy cerca de Chicago entonces quiero iniciar contándoles un poquitico la historia de la empresa nosotros somos una empresa de bomberos para bomberos cerca del 40% de las personas que están empleadas en la fábrica son bomberos voluntarios de los diferentes departamentos de bomberos que se encuentran digamos que a las zonas aledañas de la fábrica y hay otro porcentaje importante de personas que trabajan ahí que de alguna manera están vinculadas al servicio bomberil ya sea por el esposo o el hermano digamos que somos una comunidad muy cercana a los cuerpos de bomberos después de el sistema Australia este que está acá es el señor que creó la empresa que se creó en 1968 el señor se llama Clive Macmillan él era bombero industrial en una planta siderúrgica a las fueras de Chicago en el estado de Indiana en la ciudad de Gary y este señor tuvo un incidente particular en el que estuvo un incendio y tuvo quemaduras graves y la línea que llevaba él era el pitonero en una de las líneas de ataque y a una de las líneas que llevaba le cayó bastante la presión no pudo controlar la distancia del chorro ni la apertura de su neguina y recibió quemaduras graves a partir de ese incidente el señor tuvo la idea de crear la boquilla automática nosotros creamos el pitón automático somos los creadores del pitón automático y esto que ven aquí es la servilleta donde se se hizo el primer diseño de la boquilla automática ahorita más adelante vamos a hablar de que se busca con la boquilla automática pero principalmente lo que él estaba buscando era una boquilla que le mantuviera la presión independiente de lo que estuviera recibiendo de la línea o las cargas de protección que pudiera tener en la línea y esto que está aquí que no se ve un poco de lo viejo que es pero es la primera factura de venta que hicimos lo hicimos al departamento de bomberos de Nueva York pero lo importante de esto fue que en ese momento el capitán era el señor Frankberg creyó plenamente en este diseño de la servilleta simplemente porque no teníamos un torno no teníamos nada era compró las boquillas en base al diseño que le presentaron en la servilleta entonces gracias a este señor y creé digamos que creé haber creído en la en el diseño de Clyde pudimos comenzar la fábrica y así así inició actualmente tenemos premios dentro de la empresa que digamos que hacen mención a este señor porque envió un pilar en la empresa y de esa manera pudimos comenzar seguimos creciendo mucho somos una empresa familiar compitiendo en un mercado global que muchas veces se vuelve muy complejo pero esta es la octava locación en la que estamos entonces seguimos innovando nosotros somos los digamos que los hermanos jóvenes en este mercado de equipos de descarga de agua hay tres digamos que yo considero que somos tres grandes competidores en el mercado son Atron Brass Elkart Brass y nosotros Atron y Elkart tienen más de 100 años en el mercado nosotros cumplimos 50 años en el próximo año pero creo que vamos pisando con pasos fuertes a pasos agigantados les hemos cogido bastante mercado y creo que la razón principal de haberles cogido ese mercado es la cultura e innovación que hay en la empresa siempre estamos tratando de desafiar las maneras que se hacen digamos que las maneras que se hacen las cosas las maneras que ustedes hacen las cosas para volver más seguro su trabajo nos alimentamos mucho de ustedes digamos que frecuentemente llevamos bomberos a la empresa a que nos digan que es lo que piensa en el producto que es lo que lo que está ocurriendo cuando ustedes están haciendo ataques en incidentes en incendios y a partir de eso innovamos ¿qué pasa con la innovación? sacamos productos al mercado muchos al año por decir que es testigo de eso y eso genera amantes y odiantes ¿a qué voy con eso? puede que nosotros sacamos digamos esto es uno de nuestros últimos productos una boquilla que no tiene un actuador de válvula en la parte de arriba sino que se activa con gatillo entonces podemos tener mitad de las personas que piensen testigo de esta loco eso no sirve para nada a mí no me sirve eso pero tenemos otra mitad de las personas que dicen eso hace mi trabajo más cómodo ahorita vamos a hablar un poquito de los beneficios de la boquilla pero esos beneficios me atribuyen y me hacen más fácil mi trabajo entonces no nos importan las personas que no les gusten esos productos tenemos también los productos convencionales que cubren las necesidades de esas personas que no les gusta ese producto pero nuestra labor es sacar productos nuevos y seguramente no te gusta este pero te gusta el próximo y esa es la manera en que nosotros hemos crecido esa es nuestra cultura un poquitico de que es lo que nosotros como fabricamos los productos que también nos diferencian un poquitico de la competencia en eso los competidores que les mencioné anteriormente digamos que se han quedado mucho en el tema del bronce y hacer estos equipos de descarga en bronce que lleva 100 años el bronce y es un muy buen material pero nosotros digamos que nos decidimos alejar un poquitico del bronce y todos nuestros equipos están hechos en aluminio creemos que son un poco más livianos para digamos que y eso brinda comodidad a la hora de sostener un pitón por horas en un ataque entonces creemos que el aluminio es un poco más liviano entonces que aluminio usamos nosotros es aluminio ANSI 356T6 es un aluminio de primer grado no es no es remanufacturado ni nada por el estilo es casi que viene directamente de las minas a a a la puerta de TFT pero el aluminio tiene el problema de que si tiene un problema de corrosión grande entonces lo que nosotros hacemos es un tratamiento especial de ese aluminio primero le hacemos un tratamiento anodizado que es hacer es un proceso electrolítico en donde oxidamos el aluminio para crear una capa de óxido de aluminio entonces digamos que si lo ven acá esta es la aleación de aluminio y esta parte que está aquí transparente es el óxido de aluminio que crea digamos que esa capa resistente encima del de 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 la aleación y en todo lo que son nuestros monitores que van a ver afuera cuando hagamos sistema de monitores utilizamos una capa de pintura electroestática que da bien a la capa de aluminio no hay excesos de pintura en la capa y después lo pasamos a horneado el beneficio de esa capa de pintura es que aparte de que sirve para todo el tema de salinidad corrosión ambientes agresivos permite que el canal de agua sea un canal de agua bastante suave y eso hace que nuestros monitores tengan muy poca pérdida por fricción entonces tenemos monitores por ponerles un ejemplo que a 2000 calones por minuto tiene una pérdida por fricción de 13 libras eso prácticamente nada a ese a ese a ese a ese caudal entonces para mostrarnos un poquitico tuvimos varios problemas en latinoamérica de pronto un músico con las personas que todavía estaban muy enfocadas al bronce que el bronce era más resistente como convencerlos entonces esto es una presentación grande que solo les quiero hablar un poquitico en esta sola diapositiva que está acá decidimos contratar un laboratorio independiente y hacer una prueba de aspersión de sal en esta cámara de agua con una concentración de sal del 5% sumergimos un monitor en bronce y un monitor con aluminio en el tratamiento que nosotros le hacemos o sea un monitor TFT repito fue un laboratorio independiente las pruebas no las hicimos nosotros en fábrica entonces falta aquí una tercera muestra que es un monitor en aluminio sin ningún tipo de tratamiento entonces lo sumergimos por 2000 horas que es más o menos lo que creemos que está un monitor fijo en servicio en una refinería más o menos no es algo fijo y aquí pueden ver el resultado del monitor en bronce está completamente corroído los controles de eje vertical y eje horizontal del monitor no funcionan y la tercera muestra que no está aquí es el monitor en aluminio sin ningún tipo de tratamiento y está peor que el bronce por eso cuando dices el bronce es más resistente que el aluminio no te lo voy a refutar si es así pero nadie vende un monitor en aluminio sin ningún tipo de tratamiento entonces para el tratamiento que nosotros le hacemos los resultados son asombrantes en cuanto a la corrosión que tiene en el monitor si hay un desgaste obviamente de la pintura del monitor y todo pero no hay ningún tipo de grieta dentro del monitor el monitor puede seguir funcionando puede seguir estando en uso entonces para que vayan un poquito la resistencia que tienen nuestros monitores además que tenemos experiencia tenemos monitores que están pegados al mar hasta que literalmente las olas cuando golpean el muelle le pegan le cae agua al monitor y digamos que hemos tenido una muy buena experiencia en ese sentido y eso que la sale es se come lo que sea trazabilidad trazabilidad y garantía algo que nosotros ofrecemos son 5 años de garantía en todos nuestros productos estamos empezando a fabricar algunas algunas válvulas comenzamos que ya tienen 10 años de garantía entonces yo creo que eso muestra la confianza que nosotros tenemos en los materiales que nosotros utilizamos pero tenemos 5 años de garantía todos los productos de TFT vienen con un número serial que lo ven aquí que viene grabado en la boquilla en los monitores todos los productos tienen un número serial entonces eso permite que el tema de garantía sea muy fácil tú nos escribes le escribes a Procec mira mi boquilla Y32686 tiene problemas o tú mismo te puedes meter en la página web www.tft el número serial de la boquilla y verificar todo el historial quién te la vendió cuánto tiempo de garantía tiene el build de materiales qué modelo es porque los modelos van evolucionando vamos haciendo la boquilla de mejor manera desde la fabricación desde la fabricación desde la fabricación cinco años sí entonces como los modelos evolucionan saber exactamente qué modelo tiene en la mano nos permite tener las refacciones necesarias para arreglar el problema que tienes y el número serial también nos sirve para el tema de trazabilidad que no aplica tanto para el usuario final pero digamos que nosotros trabajamos con distribuidores exclusivos por país no es un solo distribuidor por país entonces nos gusta que todo se enrute por el distribuidor y que los esfuerzos que ellos hacen de mercadeo y comercial sean capitalizados con ventas entonces tratamos de que de esa manera nosotros controlamos por donde se van los productos y tenemos digamos que como decimos hacerles tenemos un sistema de verificación en fábrica ningún pitón sale sin haber sido probado con agua y presión entonces no simplemente los ensamblamos los metemos en una caja y los mandamos pasamos por aquí se puede ver muy claramente que todos los pitones pasan por una prueba hidrostática en donde hay fluido y probamos de que todo esté funcionando correctamente que el baje esté funcionando a la presión correcta que esté descargando el caudal que está diseñado para descargar y si no tenemos un sistema en que si falla la prueba se regresa a su célula de ensamble y se vuelve a realizar todo el proceso de fabricación de la boquilla ¿qué certificaciones internacionales tenemos? entonces tenemos documentos de autocertificación de la norma europea en o sea digamos que documentos hechos por nosotros porque esa norma no certifica en donde decimos que cumplimos con la norma europea norma para el mercado chino FM para todo el tema de digamos que eso lo piden mucho los seguros para las instalaciones industriales entonces factory mutual para algunas boquillas algunos monitores para ese tipo de mercado NFPA entonces la NFPA tampoco certifica sino documentos que nosotros emitimos que decimos que cumplimos con las normas digamos que en el caso de la OVIA 1964 ATEX tenemos una línea de monitores radiocontrolados entonces ATEX es para las instalaciones industriales que tienen digamos que necesitan monitores que sean explosion proof para áreas clasificadas entonces para eso tenemos esa certificación una certificación para Colombia no nos aplica mucho y la empresa como tal está certificada ISO 9000 antes de entrar en los productos les quería pedir el favor que cuando estemos afuera me hablen mucho de que les parece el producto que piensan les gusta no les gusta como lo podrían mejorar digamos que esa retroalimentación es muy valiosa para nosotros entonces cuando estemos afuera probándonos lo que me puedan contar del producto se me agradecería muchísimo entonces que ofrecemos el TFT ofrecemos digamos que comencemos con la parte de arriba de la bojilla de las líneas manuales obtenemos los tres tipos de dientes no todas las boquillas tienen la opción de los tipos de dientes pero hay una en especial que puedes configurarla con los tres tipos de dientes hay unas que vienen con uno otras con otro pero en general tenemos los tres dientes disponibles fijos de burla tenemos los dientes que son maquinados en torno que nosotros llamamos de corte de diamante y tenemos los dientes giratorios que los nuestros son de acero inoxidable entonces que hace cada tipo de diente que efecto tienen en el tono en la negrina el que es fijo de bule cuando lo tienen en cono de poder o completamente abierto en cono de protección está lleno de agua por dentro pero es un cono digamos que angosto no es un cono que abre demasiado a lo contrario del giratorio de acero inoxidable tanto en cono de poder como en cono de protección es hueco en el interior del cono en todo momento y tenemos el de corte de diamante y este es un poquitico y mejor que los dos mundos en el sentido que cuando bueno depende para que lo vais a usar pero cuando lo tienes en cono de poder está lleno por dentro y a medida que lo vas abriendo se va volviendo hueco el cono hasta tenerlo completamente abierto entonces aquí tenemos ejemplos tenemos aquí el fijo de bule tenemos los giratorios de acero inoxidable y aquí se ve también el de corte de diamante cuál es mejor cuál es peor ninguno es mejor o peor depende del uso que le vayas a dar qué es lo que pasa que con el guilte giratorio cuando lo tienes abierto te trae el fuego al centro del pitón humo gases todo te viene al centro del pitón de este cuando lo tienes abierto está empujando todo en contra de ti fuego humo todo entonces depende para qué lo vas a utilizar por ejemplo tengo entendido que para fuego tridimensionales con gases para encapsular un gas trasladarlo para poder cerrar una válvula te puede convenir mucho utilizar un diente giratorio pero como te repito es todo lo que todo depende del uso que le vayas a dar aquí está un claro ejemplo los dientes giratorios como viene el fuego al pitonero y los dientes fijos de caucho como está empujando el fuego en todo momento no sé si aquí tengan de pronto una cinta una cinta que sea livianita como de esas de peligro podemos cuando estemos probando los pitones utilizar la cinta como si fuera el fuego para que vean el arrastre que tiene o el empuje que tienen los dientes también tenemos dos tipos de válvulas tenemos las de tipo bola o media bola y tenemos las deslizantes estas generalmente vienen en nuestra línea de boquillas en nuestra línea de boquillas seleccionables o de caudal fijo y esta viene generalmente en las boquillas que son automáticas ¿cuál es la diferencia básicamente entre las dos válvulas? esta es una válvula mucho más económica que la válvula deslizante la primera válvula que tú estabas comentando no sé si la pregunta genera muchísimas turbulencias dentro del pitón porque eso me va a generar mayor coeficiente de fricción porque me va a generar mayor fricción en las paredes obviamente la fricción de la válvula tiene que ser de mayor rigidez o mayor resistencia a lo que estamos manejando ¿sí o no? no, no cuando la válvula está completamente abierta eso es lo que voy a hablar cuando la válvula está completamente abierta no genera fricción porque el paso de agua es muy amplio lo que pasa y es el beneficio de la válvula deslizante es que cuando tratas de controlar el caudal con la válvula de bola si generas turbulencia eso genera fricción y vas a tener un chorro inefectivo un chorro que las gotas de agua se empiezan a caer aquí pegados a la punta de la boquilla porque las paredes de la válvula se interceden o se ponen en la mitad del camino del flujo esa es la razón por la que entonces esta válvula funciona o totalmente abierta o obviamente cerrada para controlar el flujo a diferencia de la válvula deslizante que si tiene el beneficio de que puede mira que suena diferente esto es un un cono de acero inoxidable o un tubo de acero inoxidable que se estrella contra un asiento y a medida que lo vas abriendo va creciendo el paso del agua pero no hay nada en la mitad que obstruya en todo momento el paso es libre entonces cada punto de retención que escuchan ahí es apertura del caudal entonces tú puedes tener la válvula medio abierta y lo van a ver la calidad del flujo sigue siendo una buena calidad entonces puedes salvaguardar aguas en el caso de que no necesites descargar todo el caudal que requieres descargar no te voy a decir que si lo abres por la mitad estás descargando la mitad de 60 galones por minuto pero si estás descargando menos agua esa es como pero si tienes toda la razón la gran diferencia entre las dos es que una genera turbulencia y pérdida por fricción si la tratas de controlar y la otra no pero no te voy a decir que esta no tiene un beneficio el beneficio de esta es que es económica es muy fácil hacerle mantenimiento si llega a pasar algo con la válvula quitarle el asiento aquí a la parte de atrás o el overring es fácil sacas la válvula y ya se mantendiendo la válvula del izante es un poquito más complejo hacerle el mantenimiento que otro beneficio tiene la válvula de bola digamos que nosotros vendemos la válvula solamente con su mango con su digamos que con su asa y su mango tipo pistola y le conectas un pitón acá un pitón solamente que no venga de esta estructura la válvula del izante no está en esa configuración y eso para que te sirve eso te sirve para operaciones de romper y extender que se ven mucho en incendios forestales que necesita extender líneas y extender líneas entonces de pronto tú vas con tu válvula de bola y con tu pitón si necesitas tirar otra línea cierras la válvula sacas el pitón conectas una manguera conectas un pitón el pitón que tenías al final de la manguera abres la válvula y puedes seguir extendiendo línea entonces tiene sus beneficios y tiene sus desventajas ambas y aparte ah no les iba a hablar los tipos de configuración entonces digamos que las configuraciones que tenemos solo pitón que generalmente se usa en la configuración que les decía con una válvula que se pueda separar solo con el controlador de válvula o con el controlador de válvula y el mango tipo pistola en cualquiera de las tres configuraciones se puede pedir bueno y tenemos esta última configuración que esta la sacamos del mercado el año pasado la idea inicial cuando se sacó esta boquilla fue por una digamos que una necesidad de un cliente en Europa ellos tienen la técnica de ataque de pulsing donde echan chorros cortos de agua al techo rápidamente para bajar la tensión superficial del recinto entonces tiene mucho más sentido hacerla con gatillo y poder controlar la cantidad de agua que estas echando porque si digamos te pasas de agua generas demasiado humo y no estas haciendo la tarea efectiva de pulsing entonces para eso nació inicialmente después mostrándolo a otros clientes ya en el mundo nos dimos cuenta que les gustaba trabajar con esto como una primera media ataque no necesariamente para hacer pulsing les parecía cómodo les parecía seguro poder tener esta mano disponible en operaciones de rescate poder tenerla todo el tiempo en el formador del chorro si se te viene el fuego es fácil cambiarlo a chorro de protección entonces decidimos sacarlo en múltiples configuraciones entonces todas las borrillas que tengan válvulas deslizantes de una pulgada o una pulgada y media la tenemos en la configuración de impulse que le llamamos nosotros a nuestra versión de gatillo me imagino que lo primero que se preguntarán cuando lo ven es y el golpe de ariete como es en ese tema porque es lo primero que entonces al comienzo si especialmente con las que eran de uno y medio el golpe de ariete era fuertísimo se sentía enseguida el patión y lo que hicimos fue diseñar acá en el mango que también es ergonómico para agarrar el gatillo dentro del mango pusimos un pistón con silicona y con la llave Allen desde que está acá tú puedes controlar qué tan rápido o qué tan lento quieres que cierre el gatillo entonces ahora mismo está diseñado para que cierre lento entonces si tú quieres hacer pulsing por ejemplo te convives que cierre rápido entonces aprietas la llave Allen y él cierra enseguida después se corta enseguida pero si lo vas a trabajar como primera línea de ataque que no quieres tener un golpe de ariete muy fuerte lo pones en configuración de cierre lento entonces este es un producto con el que estoy interesado mucho en escuchar su opinión también otra pregunta que seguramente van a tener con el guante que tan cómodo es es muy cómodo si tienen guantes ahorita para hacer las pruebas háganla con los guantes y me dicen cómo se siente tiene un seguro también acá como es una válvula deslizante puedes controlar el caudal con la válvula igual que como les estaba explicando ahorita entonces tiene un bloqueo aquí y digamos que se desbloquea de esa manera entonces lo puedes poner por la mitad y de esta manera lo desbloqueas o lo dejas completamente abierto y lo dejas abierto sin necesidad de tener el dedo todo el tiempo en el gatillo bueno en cuanto a a la descarga que ofrecemos entonces tenemos nuestra boquilla de caudal fijo funcionan como como muchas de las boquillas del mercado a una sola presión a un solo caudal que beneficios tiene nuestra boquilla de caudal fijo tiene una placa en la parte de arriba tiene unos discos que controlan la presión y el caudal entonces la boquilla viene con un set de discos para diferentes caudales y diferentes presiones y tú digamos que tienes la configuración de escoger caudal y presión pero obviamente no puede ser mientras estás en un combate ahí cambiando el disco pero si cambian tus necesidades operacionales puedes hacer el cambio otro beneficio de nuestra boquilla de caudal fijo es que viene con una válvula deslizante entonces de una manera u otra también tiene digamos que la operatividad de poder escoger tu caudal no el caudal pero la cantidad de agua que estás descargando a través de la válvula esta boquilla yo no la veo mucho en Colombia ni en Latinoamérica donde las he visto es a los ricos me encantan y digamos que hay gabinetes donde ese gabinete está diseñado para proteger este cuarto hicieron el cálculo hidráulico de este cuarto este cuarto necesita 60 galones por minuto para apagar el incendio entonces el incendio no se va a mover entonces ya tiene su boquilla de 60 galones por minuto pero así es que yo las he visto en un gabinete no las he visto mucho en la tienda después tenemos las boquillas nuestras boquillas seleccionables son muy robustas nuestras boquillas seleccionables tienen la posibilidad de pedirlas en dos presiones presión estándar 100 psi o baja presión 75 psi son casi libres de mantenimiento vienen con una válvula de bola se parece a esta pero la punta un poquito diferente ahorita me explico un poco de esta pero les decía es muy fácil hacerle mantenimiento a la válvula de verdad es una boquilla muy robusta tenemos un rango grande tenemos esa versión que es la cuadra de nuestras logías seleccionales tenemos desde la pequeña de 40 galones por minuto para incendios forestales hasta líneas de 2 y medio que descartan 250 galones por minuto y digamos que esta boquilla está certificada GFM y esto es lo que usa principalmente la industria es la boquilla que además se mueve en el tema industrial las boquillas de caudal seleccionables son una boquilla de caudal fijo que tu puedes escoger que tan grande quieres que sea el orificio pero una vez lo tengas escogido el caudal funciona como una boquilla de caudal fijo entonces les quería mostrar un poquitico el tema de fuerza de reacción con esas boquillas versus el beneficio que más adelante les voy a explicar que tienen las boquillas automáticas como ven acá una vez la boquilla llegue a la presión a la que está destinada a trabajar en este caso siempre se ir la línea hacia arriba empieza a incrementar de manera vertical no hacia el flujo sino hacia hacia la presión entonces lo que pasa con esa boquilla es que cuando tienen más presión lo que está generando es mayor fuerza de reacción pero no necesariamente están descargando más agua porque el deflector o por donde sale el agua es fijo entonces lo que está volviendo volviendo el trabajo del pitonero más difícil aquí en esta gráfica se ve claramente el ejemplo estamos fluyendo 125 balones por minuto a 100 libras y si incrementamos el flujo que es una combinación de caudal presión en 25% entonces lo que sea que es 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 salir en 25%